Para mí esto era una parte del análisis del presente. También quería analizar el presente a partir de nosotros. Y sabéis que antes del verano os envié a muchos de vosotros un cuestionario para ver si podíais darme luz sobre algunos temas que a mí me quedaban un poco más escondidos. Y he elegido la respuesta a tres preguntas que me parecía que podían ser interesantes para comentar. No sé si he acertado mucho cogiendo este modelo de gráfico, pero era muy difícil intentar representar todos los datos aquí. La pregunta era qué servicios se ofrecen y qué uso se hace de estos servicios. Y por tanto a vuestra derecha tenéis los servicios que no se ofrecen, perdón, los servicios que no se ofrecen, que se utilizan poco al inicio y que se utilizan mucho al final. Solo si uno ve que el préstamo individual es este rojo al principio, ya se ve que es el servicio estrella, lógicamente, le siguen el préstamo colectivo, creo que también responde a una realidad evidente. Y a partir de aquí para mí empezaba una reflexión. La información al ayuntamiento, la formación en nuevas tecnologías, aunque haya experiencias tan fantásticas como las que ha explicado en el Mon Negra Noemí, pues no parece ser que estemos trabajando suficiente en este tema, o la parte de formación en búsqueda de trabajo. Hay una parte importante de los bibliobuses que no están ofreciendo este servicio y que cuando lo ofrecen no es muy utilizado, o sea que realmente tenemos un problema de comunicación, de difusión, aparte de la necesidad de generar estos servicios que tal vez nos obligan, como decía Noemí, a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Estamos bien dentro del bibliobús. Además, es magnífico el trabajo que hacemos, magnífica la respuesta que obtenemos, pero tal vez es el momento de salir, preguntar, conocer, saber, más allá de los que vienen al bibliobús, que es lo que necesita el resto de la población del municipio. ¿Con quién nos relacionamos precisamente? Cogía la respuesta a esta pregunta. La escuela, el instituto es la entidad estrella en la relación con los bibliobuses, los centros de mayores o de jubilados también, hay un apartado de otros, y una parte pequeña de atención que se dedica a la Asociación de Mujeres o a la Asociación de Jóvenes. Yo creo que es importante, como fotografía simplemente. No hay en este caso, o al menos así quedaba en la encuesta, bibliobuses que establezcan relación con miembros de la comisión de fiestas, y yo aquí leía el ayuntamiento, pensaba mucho en este caso, ni con los comerciantes, dos elementos que creo que en algunos municipios al menos tienen, es evidente que hablamos de municipios con características muy diferentes, creo que no podemos, y la experiencia me lo demuestra realmente, las realidades territoriales son muy, muy diferentes, los bibliobuses de Madrid no tienen nada que ver con los de León o con los de Barcelona o con los de Lleida, pero creo que al menos algunas reflexiones sí que las podemos compartir. Y un tema para mí importante que ha salido mucho ya en estas jornadas, pero que creo que tiene que volver a salir, es esta presencia en las redes sociales, como un elemento de difusión, pero sobre todo como un elemento de comunicación, para mí importantísima. Todavía tenemos de las respuestas, al menos que es un portetaje importante, acabo teniendo como unas 30 respuestas, 60% de bibliobuses no tienen redes sociales, el 40% sí con estos perfiles, Facebook, Twitter poquito, Pinterest, y si no Instagram, YouTube, Picasa o Flickr. Yo creo que, bueno, me gustaría pensar que en poco tiempo esta fotografía va a cambiar, porque realmente vamos a encontrar los mecanismos administrativos para estar ahí. Y reconozco las dificultades y conozco las dificultades que podéis tener, pero creo que los ejemplos que hemos visto nos permiten pensar que podemos cambiarlo. A partir de esta realidad, yo quería también eso, presentar un poco algunas propuestas de futuro. Para mí, y retomando el estudio que cogí al inicio, cuando hablamos de aprendizaje no formal, yo creo que estamos hablando de generar formación propia, pero muchas veces también de fomentar esa formación en colaboración con otras entidades del municipio, o incluso a veces buscando las que ya se están haciendo y proporcionando esta información a los usuarios. Creo que ahí tenemos un papel importante. Conocemos como nadie el territorio y sabemos lo que se está haciendo en cada uno de los sitios. Creo que tenemos que ser esa plataforma precisamente para dar a conocer a los otros lo que se está haciendo en otros municipios. En la línea del bienestar social, yo creo que, y el estudio también lo comentaba, Marta decía, son solo 400 entrevistas a usuarios de Bibliobus, pero realmente el mundo rural permanece aún un poco al margen de las nuevas tecnologías. Ahí tenemos la confianza que os tienen los usuarios. Yo creo que os hace los agentes perfectos para precisamente poder hacer ese salto y acercarlos a los dispositivos móviles, a todas las oportunidades que generan, al uso seguro de Internet. Creo que ahí hay muchísimo camino para recorrer. En la parte de conservación de la memoria, que os puedo decir, lo siento porque estaba preparado antes y ayer por la noche cambié algo, pero no quería cambiar más cosas porque si no le hubiera dado la vuelta al revés. Pero el ejemplo de Memorias Sobrarrodas que sale después, pero también lo que supone el calendario de Valentín, de recoger esos testimonios, de hacer participar a la gente y crear esa sensación de comunidad, de orgullo, de pertenecer al territorio, creo que es importante. Cuando hablo de recuperación de la memoria y aprovechar y montar talleres de memoria realmente. Creo que ahí la formación también tiene ese punto por el que podemos estirarnos, también podemos utilizar. La colaboración en la toma de decisiones. Antes también lo comentaba, utilizar las redes sociales para poder mantener esa comunicación rápida con los usuarios, para poder poner en relación experiencias de diferentes municipios, gente de diferentes municipios que tienen especialidades, intereses similares, diferentes conocimientos. Creo que ahí podemos trabajar y podemos utilizar lo que ya sabemos en realidad. En definitiva, desde mi punto de vista, deberíamos apostar, creo que lo hacemos, pero debemos apostar realmente por más comunicación, más formación, más colaboración y eso seguro que nos va a volver con más recursos, más aliados y más visibilidad. En definitiva, vamos a aprovechar lo que ya tenemos, intentando salir un poco más. Ya acabo. Solamente he recogido aquí algunos ejemplos, ya me perdonaréis, porque parece que esté hecho a propósito y os prometo que no. Estos dos ejemplos ya los tenía y, bueno, sí, es cierto, el Facebook de Marcos es Marcos, es ese entusiasmo que le pone y el Twitter de Nati Moncasi, que desde mi punto de vista debería ser el Twitter de un bibliobús o de la central o lo que sea, pero en todo caso es ahí el reflejo de su entusiasmo y su amor por los bibliobuses y por las bibliotecas. En ese sentido, escogí esta también por la importancia de la visibilidad. El bibliobús en la fiesta del Club Super 3, que es, bueno, que genera un montón de afluencia, pues ahí está, ¿no? Y yo creo que los que lo han visto y no han tenido el placer de utilizarlo porque en su municipio no llega o tienen una biblioteca estable, pues pueden conocer un servicio que yo creo que demasiadas veces queda escondido y no se conoce. Apostar por la formación. Bueno, elegí esta noticia esperando que José Crespo pudiera explicármelo un poco más, no ha podido venir, pero creo que era importante. En este caso, un diario de Zamora se hacía eco de una noticia en la que los dinamizadores que van con el bibliobús de José a las bibliotecas ponían una luz roja en el hecho de que los alumnos de estas escuelas no tenían las mismas habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas que otros niños, que muchos de ellos no tenían ordenador en casa, que no sabían comunicarse, no sabían utilizar el registro y no sabían utilizar las herramientas. Yo creo que eso, no solo el hecho de que el bibliobús se haga eco de esa noticia, sino el hecho de que el bibliobús también pueda participar en establecer más equilibrio entre las oportunidades, yo creo que es importante. Por eso elegí esa noticia, porque cuando hablaba de la formación hablaba también en ese sentido y me pareció interesante recogerla y apostar por la colaboración. El proyecto de Memorias Obra Rodas también estaba y no he querido quitarlo, a pesar de que ya está más que explicado, y de un proyecto que, aunque creo que no ha tenido continuidad, me pareció interesante. En este caso, Proyecto Rural Digital Siglo XXI, era un proyecto que se presentó para hacer formación de tabletas en zonas rurales de León y los bibliobuses no eran los que iniciaban el proyecto, sino la plataforma para hacerlo posible. Y me pareció interesante, aunque eso no ha prosperado, creo, pero me pareció interesante al menos la iniciativa. Seguro que en ese camino se nos van a perder algunas que podrían ser interesantes, pero no somos colombianos, pero sí muy tercos y creo que ahí vamos a conseguir seguir adelante. Nada más. Yo me quedo con este mensaje de este bibliobús. Háganos saber lo que necesita y cuándo lo necesitará y nosotros haremos el resto. No tengo nada que deciros porque es lo que hacéis cada día. Solamente quiero daros las gracias y espero que en todo caso os inspire y os permita seguir trabajando. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades sobre todo. Mi intervención va dirigida al último proyecto del que ha hablado Maite. Es que ayer Maite me dijo, oye, ¿cómo va esto de lo digital y tal? Y yo le dije, no sé ni de qué me estás hablando. Imagínate, pero no me resultó sacarlo. Sí, no, no. Ahí está. No, pero está muy bien porque ahora ya sé de qué vas. Vale. Sí, es un anhelo que tenemos, o que, bueno, realmente es una iniciativa privada. Hay una asociación en León que se llama Montaña Central, que está en Internet, está en Facebook, y su promotor, Aurelio, un día se presentó en mi despacho y dijo, oye, habría que formar digitalmente a la tercera edad. Digo, ah, muy bien, pero con tabletas y tal. Y entonces me comentó el asunto, vamos, a mí me cautivó y yo ahora soy un defensor de este tal. Entonces, lo único que pedía este señor era que amparo institucional para, de nuestros, digamos, de la diputación en este caso, para conseguir de forma gratuita tabletas de casas e instituciones. El resultado de sus gestiones, que fueron muchas, fue cero. Porque la sensibilidad sobre este tema es cero. Yo creo que poco inteligentemente. Pero, y entonces, ahí lo dejó el señor. Pero yo, no. Ahora mismo, de forma informal, estamos en conversaciones con el diputado a ver cómo se puede hacer esto. Y, de momento, parece que ha entrado bien. El problema es cuando hablemos de dinero. Pero, bueno, y se haga como se haga, los bibliobuses tienen que ser la plataforma, por lo menos. Porque es lo de siempre. Como bibliotecarios y como bibliotecas públicas no podemos dejar perder, pasar este tren. Más que somos los primeros interesados porque si nosotros, lo que hemos visto hoy, estamos ofertando y vamos a ofertar más servicios digitales, nos interesa que la gente sepa usarlos y sepa valorarlos y no para que los hacemos. Nada más, será este. Yo, la verdad es que viendo estos datos que has presentado, actualizados, son tremendamente preocupantes, tremendamente preocupantes. Me parecen tan preocupantes y tan gordos que todo lo demás que podamos decir sería como el adorno, como el adorno, o sea, los temas digitales, los temas del… O sea, yo, mientras haya un ciudadano, un único ciudadano, un único pueblo que no tenga derecho a acceder a los servicios de lectura, me parece gravísimo. Porque en otros servicios públicos no ocurre. Yo pido, no lo sé, imagino, le preguntaba a Roberto que si está previsto conclusiones, yo pido formalmente que haya una de las conclusiones de este Congreso es pedir públicamente a las distintas administraciones públicas, con datos, que esto se acabe. O sea, que tiene que haber mecanismos, tiene que haber mecanismos para que no haya provincias en las que un 15% de los ciudadanos no tienen ningún servicio de lectura, que bilobuses que se paran y no pasa nada, etc. No me centro en otros temas, pero desde luego en bilobuses yo creo, y perdón, Roberto, sí, yo creo que formalmente, además, no sé, se pueden hacer muchísimas conclusiones, muchas, pero una y con datos sería decir a la opinión pública datos de cuántos municipios por comunidades autónomas no tienen ningún tipo de servicio y que hay que instar primero a todas las administraciones y específicamente ante unas elecciones generales para que haya mecanismos que corrijan esto en un tiempo determinado. O sea, es que no podemos estar década tras década, siglo tras siglo con el mismo problema. Entonces, todo lo demás, yo veo experiencias maravillosas, pero es que todo eso lo podemos hacer y debemos hacerlo, tenemos que comunicar y tenemos que hacer, pero yo creo que hay que poner el dedo en la llaga y yo me parece, pido formalmente, que en las conclusiones haya una muy nítida, muy clara con datos que haga esta exigencia y que no se den luego las diez conclusiones conjuntas, sino que esa conclusión en concreto se resalte porque me parece que es vergonzoso y, desde luego, las administraciones públicas y quienes tienen responsabilidades en las administraciones públicas están incurriendo en un grave, están perjudicando a la sociedad tremendamente. Los datos que ha mostrado Maite, que bueno, pues yo creo que han sido muy claros, yo le agradezco el esfuerzo de claridad, porque es verdad que estos datos están en todas las estadísticas y tal, pero lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy nítido, datos muy actualizados, yo le felicito y, desde luego, creo que en este Congreso lo más importante que podemos hacer es clamar por ese derecho, por esos pueblos que no tienen. Yo lo pido formalmente. Hola. Bueno, primero agradecerte la mención a nuestro trabajo en redes sociales y a la visita que tan amablemente hiciste, porque para nosotros fue una sorpresa y, precisamente, por ahí va no tanto la pregunta, sino también parece que va la cosa más de afirmaciones, aunque te quiero hacer una pregunta. Primero, contarte que cuando te fuiste de Málaga, mi compañero Miguel me decía, pero, no, perdón, antes de que vinieras, me decía mi compañero Miguel, pero ¿hay gente que desde la universidad trabaja en estas cosas? Y entonces me provocó a mí también una cierta ansiedad, porque pensé, es que yo también me planteo lo mismo. O sea, desde la universidad y no desde un punto de vista de homenaje, que sí que se hace. Cualquier institución, administración pública o privada nos tiene en alta estima para homenajearnos. Pero un estudio fuerte y sesudo sobre, en este caso, números y estadísticas, o cualquier otro aspecto relacionado con las bibliotecas móviles y los bibliobuses, desde la universidad, después de los trabajos que he estado viendo externos a España, Colombia y demás, me di cuenta de que había, si no pocos, poquísimos. Entonces la pregunta es, primero, si tu trabajo está siendo pionero desde el punto de vista académico y universitario en este tema concreto, que al final lo que hace es poner en claro tanto los haberes como los deberes y los cándicas a los que nos vemos sometidos y, sobre todo, si creo, si piensas, que calculo que sí, que es precisamente un altavoz importantísimo la universidad para dar realmente un significado, una significación clara de lo que significan, de lo que somos en este caso. Olvidar esa pátina de anécdota semirural y bonita y de leyenda y centrarnos en el papel que esta mañana resaltaba Roberto de social, cultural, incluso hasta, en algunos casos, humanitario, como tenemos casos de bibliobuses o bibliotecas móviles que dejan de trabajar para acudir a un desastre natural en Chile por un terremoto. Entonces me gustaría saber eso. ¿Qué papel debería y debe y juega ahora la universidad a la hora de difundir precisamente esa pequeña indignación o gran indignación y, sobre todo, esos datos claros de ausencia de servicios básicos que están en la Constitución y que jamás hemos logrado encontrar un porcentaje total de cobertura? Y gracias. Gracias a ti. La primera pregunta es, ¿es un trabajo pionero? No hay otro estudio de bibliobuses de León, tal vez más centrado en bibliobuses de León y yo intento hacer algo más extenso, cuando pueda, cuando acabe, no sé, espero poderos realmente decir dentro de dos años ya está. Y sobre qué papel juega la universidad, es cierto que no es un tema que aparezca muchas veces. Creo que sí que está presente. Yo creo que sí que en la medida que es posible desde la universidad, pero también desde el ámbito profesional, es una reclamación que hacemos el hecho de que no estén desarrollados esos servicios y lo que significa. Perdiendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, perdiendo esa visión romántica, que vale, sí, pero es mucho más. Y creo que está demostrado que es mucho más. Y cambiar eso a veces es difícil, pero bueno, yo soy muy cerca. Y espero que, bueno, yo y muchísima más gente, pero bueno, hablo en el papel que a mí me toca, sobre todo. Hola. Bueno, gracias, Maite. La exposición era muy clara y muy… Yo quería añadir un poco a lo que decía Juan y a… A mí me… Bueno, yo tengo que tratar con políticos, ¿no? Muy próximo. Y ayer conocisteis a Martí Puyol, ¿no? Yo la primera reunión que tuve con él, la primera, le hablé de los bibliobuses y le dije, tenemos una flota muy antigua, ¿eh? Tenemos que empezar a pensar, estamos haciendo un bibliobus nuevo, tenemos presupuesto para hacer unos segundos, pero nuestros bibliobuses tienen 20 años, el Castellot para 20 años, te invito al Congreso de Bibliobuses. La siguiente reunión vino y me dijo, esto de hacer bibliobuses es muy caro, tengo una idea. Yo pensé, socorro, ¿vale? Bueno, os podéis imaginar qué idea era. O sea, me costó muy poco convencerle de que no era una buena idea, eso es cierto. Lo digo porque no solo es hablar de que toda la gente tiene que tener acceso a la cultura, sino que hay que hablar de los bibliobuses desde la perspectiva de que es el servicio mejor y más sostenible. Porque la idea de un pequeño chiringuito en cualquier pueblo que le llamamos biblioteca, esto es lo primero que les viene. Y además es mucho mejor, porque claro, está siempre allí, siempre está el espacio y los niños cuando salen al cole tienen dónde ir. Y yo digo, sí, sí, dónde ir, sí, pero cuando lleguen allí, ¿qué habrá? Es decir, que yo creo que, y desde Aclevim o desde las distintas comunidades autónomas, no sé, que tenemos, yo creo que el modelo de… o sea, no solo hay que defender el bibliobus como servicio, sino como el mejor servicio para municipios pequeños, como el único posible y sostenible, y más en estos momentos. Yo sé que nosotros… Yo trabajo en la provincia de Barcelona, donde los municipios pequeños… bueno, ahora son poco rurales comparados con otros, o son más grandes, pero yo creo que de verdad esto de decir que es el más sostenible y el mejor posible y hay que escribir más, ¿no? Ahora tú hablabas del papel de la universidad, ¿no? De la universidad y nuestro, y hacer planes de bibliobuses y aprender a decir qué crecimiento necesitamos, qué inversión necesitamos. Yo creo que esto es… y yo creo que… no sé si Aclevim o cómo lo tenemos que hacer, ¿no? De hacer documentos y que se puedan poner de referencia, ¿no?, en la reflexión de la defensa del bibliobus. Porque yo oigo… aquí oigo muchas cosas que también valen para bibliotecas públicas, ¿no? Pero hablemos del bibliobus, de lo que solo vale para el bibliobus. Yo creo que tenéis que… bueno, tenemos que poner el valor aquí, ¿no? Y a mí esto sí que es algo que me preocupa porque pienso que en la provincia de Barcelona durante un tiempo se ha hecho un trabajo muy bueno, pero que se tiene que renovar porque este trabajo está hecho hace 20 años, ¿no? Y por eso un poco la preocupación de que espero que pronto haya un décimo bibliobus en la provincia de Barcelona y tengamos un segundo para renovar si todo va bien. Pero bueno, un segundo para renovar y hay que renovar los nueve, ¿no?, en algún momento y no nos podemos olvidar. Y es verdad que da pena ver que hay bibliobuses que se cierran, ¿no? Esto da como un… claro, yo no sé la explicación que hay detrás, no sé si los urbanos o el… Pero, ostras, cuando hay déficits, cerrar servicios… Loops. Compara que nos hace iguales o diferentes. De muchas partes, no solamente de España, también en referencia a los países quizá más avanzados en temas de bibliotecas como son los nórdicos, precisamente en ese sentido es que todavía no hemos encontrado este movimiento político que entienda que invertir en cultura es invertir en futuro. Y esta es la gran lucha que tenemos todos y hemos tenido todos los que tenemos responsabilidad o hemos tenido responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido, yo me acuerdo muy bien cuando se estaba muriendo el bibliobus de Berga, que por viejo, estos que habían, creo, creado en el año 74, de aquel movimiento que contabais de León y se estaba muriendo de viejo, la primera posición del político es, bueno, ahora no toca esto, toca hacer bibliotecas, no estáis haciendo bibliotecas nuevas, no es un modelo de bibliotecas nueva. Y decirle que precisamente estos países que ponías tú de ejemplo, tienen una flota de bibliobuses increíble. En España he visto que hay 74, en Dinamarca creo que tienen más de 50 y tienen 5 millones de habitantes, o no sé si superan muy poco los 5 millones de habitantes, ¿no? O sea, es para ver que realmente un país tan avanzado en bibliotecas y en tecnologías como el instrumento del bibliobus continúa siendo una pieza clave para la distribución, el acercamiento y llegar a todos los ciudadanos, ¿no? Yo lo decía más que nada porque sí, en la provincia de Barcelona hemos hecho ese esfuerzo, convencimos en aquel momento de la importancia de no dejar de morir un servicio que era el tercero que se hubiera muerto y se terminaba y a partir de ahí se retomó todo lo que fue la inversión en bibliobuses, ¿no? Pero en el fondo es porque no entienden que los servicios de calidad no tienen por qué ser unos edificios que a lo mejor están vacíos y que no hay dinero ni para sostenerlos. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. He estado pensando mucho si hablaba o no porque yo no dejo de ser una infiltrada aquí, ¿no? No soy una bibliotecaria, soy una editora, una pequeña editora y también a tiempo partido doy clases en un instituto, ¿no? Doy clases de literatura en un instituto. Pero, bueno, si no hubiera hablado siempre me lo hubiera lamentado por tanto me lanzo, ¿no? Bueno, dos cosas os quería comentar. La primera es que, bueno, yo estoy muy emocionada de lo que he oído esta mañana y lo que estoy oído esta tarde porque, no sé, me parece que sois herederos de aquello que yo he admirado más, ¿no? He estado todo el rato, tenía presente a la barraca de García Lorca que es uno de los temas que más me gusta a mí explicar, ¿no? Cómo de repente un grupo de intelectuales decidieron llevar el teatro, la cultura, los libros a los lugares más renotos, a aldeas mineras, a aldeas campesinas. Y eso, creo que sois herederos de eso y ahí está lo mejor de este país. Creo que si por algo tiene que apostar la cultura y uno de los grandes problemas que hay desde mi pequeña editorial siempre hemos apostado por eso es por la descentralización. Es increíble lo centralizada, no solamente en España, yo, bueno, Candaya y nosotros tenemos mucha relación con América Latina y es increíble, excepto quizás esa experiencia de los últimos años en Colombia, lo centralizada, que está la cultura en Argentina, en México, en Venezuela, por citar tres países que conocemos bien. Entonces, esta apuesta por descentralizar la cultura y llevarla a los lugares remotos me parece admirable y emocionante, ¿no? Y además, bueno, creo que, no sé, que realmente es un respeto por la humanidad. Y ahora quería un poco también, no sé, hacer una pequeña, una pregunta y una propuesta. La pregunta, bueno, yo estoy muy entusiasmada con lo que habéis explicado de lo que hacen los bibliobuses, ¿no? Eso de colaborar en la educación tecnológica de la población, potenciar la memoria histórica, pero me ha extrañado, quizás porque es un tema que a mí me obsesiona y solo he estado hoy, quizás ayer se explicaron otras cosas, que no he visto intervenciones de cómo estimular el gusto por la lectura y el placer de leer, que a mí me parece algo muy, no sé, yo cada vez pienso más que somos una minoría de resistentes en un momento en que la lectura cada vez está más en desprestigio, ¿no? Entonces, de eso, no sé, se ha hablado mucho de proyectos tecnológicos, pero incluso en la apabullante e interesantísima intervención de Maite, no he visto que se hablara de esto, ¿no? De cómo a mí me preocupa quizás por cosa profesional esta franja de los adolescentes que dejan de leer, ¿no? Y que más o menos son buenos lectores de niños o es más fácil la lectura en las escuelas. No sé, no sé si sobre esto también lo trabajáis y cómo lo trabajáis. Y luego, también es algo que a mí, no sé, me preocupa mucho, quizás también estaría bien no solamente potenciar lo propio, sino que a las culturas rurales, y ahí vuelvo a la tradición de la barraca, llegaran, yo qué sé, pues nosotros, nuestra editorial nació para introducir en España escritores latinoamericanos. ¿Por qué eso se escribe? Y con la idea también de la descentralización. ¿Tenéis planes para que lleguen grandes escritores a las pequeñas bibliotecas de pueblo? O sea, o esas actividades se tienen que hacer en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza y en Valencia. ¿Se está potenciando eso? No sé, me gustaría que eso me lo comentárais. Creo que la gente que vive en zonas rurales no solamente necesita tener orgullo de lo propio, y me gustó mucho todo esto de la memoria histórica, de creer que realmente vivir en un pueblo y tener una cultura rural también es un privilegio, pero que también tenga derecho a que, yo qué sé, a que grandes escritores vayan allá, o sea, que no solamente se muevan en los círculos urbanos. A mí, y para eso propongo a nuestros escritores, los latinoamericanos vienen a hacer la promoción y ya está, pero a los escritores nuestros que viven por aquí podéis contar con ellos para cualquier tipo de actividad, de club de lectura, de conferencia, de ruta, de cualquier cosa, porque ese es el ADN de Kandaya, que la cultura se tiene que descentralizar y llegar a los lugares más remotos, y lo de los bibliobuses es uno de los caminos más alucinantes que conozco. Creo que por los dos temas. El segundo, empiezo por el segundo y después vuelvo al primero. En este caso, no creo que sea la persona más adecuada para comentarlo, pero creo que los bibliobuses forman como el resto de bibliotecas parte de una red que tiene actividades que intentan ya hacer ese fomento y creo que forman parte como una biblioteca más. Seguramente no de manera generalizada, pero no creo que tengan un problema añadido a las bibliotecas. En todo caso, es, si lo consideramos así, una debilidad del sistema, pero no de los bibliobuses en concreto, que creo que sí que deben participar de las mismas oportunidades en cuanto a actividades de charlas o de compartir con autores, igual que el resto de bibliotecas. En lo que se refiere al primer aspecto que comentaba sobre fomento de la lectura, yo creo que intentamos como llevarnos a casa lo que nos falta. Yo creo que los bibliobuses, si algo están trabajando estupendamente, es el fomento de la lectura y el trabajo con las escuelas, con los niños, con los adultos. Creo que eso es en lo que es más fuerte el bibliobus en este momento y yo lo que he intentado es abrir las puertas hacia otras posibilidades. Es cierto que los adolescentes se alejan. Lo comentaban hoy en el estudio de bibliobuses, se refleja así, es una cuestión de necesidades. También se alejan de la biblioteca pública. A veces para acercarse a otro tipo de biblioteca, a veces no. Y no es un problema únicamente nuestro. Realmente en este estudio que os comentaba de Finlandia, este es un elemento que aparece. Y el intento de acercarse a los jóvenes a través de otras estrategias para poderlos mantener en la biblioteca y en ese sentido mantenerlos como usuarios. Pero realmente ahí tenemos un tema, creo que no ni mucho menos un problema que tenga el bibliobus, sino otra vez un problema compartido y en este caso no exclusivo ni mucho menos, pero que sí que existe realmente. De todas formas, no querría para nada que la sensación fuera que estamos cambiando el rumbo. No, no, para mí es que la parte de fomento lector está. Está y creo que está, no está, sino que está. Que cada uno de vosotros lo lleváis y ahí no tengo nada que decir. ¿Sí? ¿Se me oí? Buenas tardes. Para contestar a su intervención, por ejemplo, en el caso de Leida, que es de lo que puedo hablar, cuando decimos que tenemos 42 ahora, 43 bibliotecas, quiere decir que hay 40 que serán estables y dos que son dos rutas de bibliobuses. Pero nosotros hablamos de 42 o 43 o 45 bibliotecas y tal cual. Cuando planificamos desde lo que sería el centro coordinador de bibliotecas, que en Cataluña le llamamos la central de bibliotecas de Leida, por ejemplo, cuando se planifican las actividades de promoción de la lectura, que se ofrecen a las bibliotecas distintos programas, distintas actividades, etcétera, etcétera, no hay distinción. Es decir, si se ofrecen desde el servicio… O sea, hay dos tipos de programaciones. Una más general, que puede llegar desde el servicio de bibliotecas, que tiene mil programas diferentes que ahora sería alargarse demasiado, ponerse a detallarlos. Cada cual puede cogerlos en función de sus propias programaciones o sus propios objetivos. Eso también incluye a los bibliobuses. Y lo mismo con las programaciones que podríamos hacer desde la misma central. Es decir, los bibliobuses, como cualquier biblioteca, tiene que tener su plan de objetivos anual. Esto incluye su programación de actividades. Esta programación de actividades tiene que encajar con las líneas de actuación que se le proponen desde los servicios de bibliotecas que puede coordinarse con las líneas más generales que se le proponen. Es decir, que los bibliobuses tienen un trabajo de prescripción lectora esencial, pero que tienen las posibilidades de, dentro de sus características, de poder hacer, en principio, lo mismo que se les propone. A partir de aquí, formará parte de sus propios objetivos acceder a las propuestas que les lleguen. Por ejemplo, esta mañana hemos hablado de que pueden participar de clubes de lectura virtuales o presenciales o mil actividades que ahora podríamos entrar a detallar. Pero por ese aspecto, o sea, es para decirle que cuando se planifica desde un centro no hay distinción. Simplemente eso. Si no hay más intervenciones para el coloquio, vamos a seguir a la siguiente actividad. Vamos ahora a hacer las visitas que teníamos previstas y a las 7 en punto volveremos aquí para hacer la entrega de premios a Clevín. ¿De acuerdo? Habrá un grupo que irá hacia los bibliobuses, que les acompañará Esperanza. Aquí está. Y el grupo que va a visitar la biblioteca, que venga conmigo, que nos encontraremos en la puerta.